Bien, y en este ejemplo vamos a ver cómo generar unas alarmas de temperatura y humedad. En este caso estamos utilizando esta instrucción de alarma de temperatura y alarma de humedad y recordad que en este caso hemos marcado la opción de advertir una vez, de forma que una vez entramos en un estado en el que está la temperatura muy alta o muy baja o demasiada humedad o no, el aviso lo hace una sola vez, hasta que cambia de estado. Y aquí tenemos los diferentes casos en los que mostramos la información por la consola. Bien, yo ya he subido el código a la tarjeta y entonces, bueno, vamos a hacer un reset a ver en qué situación se encuentra. Ahora dice que está en perfecta temperatura y perfecta humedad. Bien, pues si yo le aplico un vaso de agua fría, vale, pues es cuestión de un poco de tiempo en el que baje la temperatura y nos dé un aviso. Vale, vamos a ver si lo conseguimos. No debería tardar mucho. Ahí está. Dice que ahora mismo está demasiado frío, vale. Bien, y si yo ahora, por ejemplo, lo que hago es con un secador le doy, le aplico calor, pues bueno, pues habrá un momento. como veis, ha alcanzado la temperatura perfecta porque lo ha calentado y ahora ha saltado la alarma de que está demasiado caliente. Bien, esto también sucede con la humedad en este caso, vale. Pues bien, pues muchas gracias.